¡Hola, tiquitos! Ella es Andoni Junoem, alias La Peso Pluma. ¡Ay! Fíctor Delgadita dice. ¡Ay! Y por supuesto, mi ex gemela, Anastasia Jiménez Show. Y ella es Avies Who. Ella es alias La Vela Nova. Sí. Hoy venimos en Fragmento Vela Nova, ya volvimos al canal con nuevo rostro y nuevo todo. Nuevo perfil. Nuevo perfil porque la gente lo pidió. Ya. Porque, ah, cómo me bufaron una vez, amiga. Sí, una vez de que mejor se opere la nariz, que no sé qué. Ya que me la apague, evidentemente yo creo que me la apago. Entre la cópera que se han de haber hecho con eso. Lo que subió de followers también subieron los números. No, y aunque te hayas superado, te van a encontrar otro defecto. Así son. Así son bien per... ¿A ti por qué te han bufado? Pues también por la nariz, pero si no, Peso Pluma ya no gana, entonces no me la... Ya, no, no, no. Preferimos Peso Pluma. Sí. Chao. Pues mire el dinero. Lo que deje, primero lo que deje. Lo que monetiza. Sí, sí y sí. ¿Cómo están, hermanas? Qué fantasía tenerlos acá. Ay, no, gracias. Yo emocionadísima. Creo que esta es ya mi tercera vez en tu canal. Qué, 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 qué. No, yo también muy feliz de estar de regreso o una temporada más. Más jalones de pelos. Uy, ahora están así de que... Al cabo ya tenemos permiso de todas mis hermanas. Todas mis hermanas dijeron jalarme los pelos y no me voy a agüitar. ¿Eso dijeron? Eso dijeron. ¿Quién sabe? Vamos viendo X. Ay. Porque los hilos se pusieron buenos. Siento que ahorita todavía no se atacan bien como debe de ser. Poco a poquito se van a ir atacando. Pero el fandom siento que se está colapsando mucho. O sea, como que hay muchas opiniones así. Es que con los jueces, que Lolita, que con las drags. Está fuerte. Con todo. Pero bueno, ¿cómo vivieron ustedes este capítulo? Yo living. O sea, creo que a comparación del pasado que en lo personal no me encantó. Dije, ok, ya se siente de verdad cómo está la prescina y cómo va a funcionar el formato. O sea, porque creo que eran como las dudas que todos teníamos de cómo iba a empezar a funcionar. Hasta yo. Mira, hasta la fecha todavía no sé ni cómo va a funcionar. Ay, cuánto jazón. Puro lences glam. Europea. Pon tú. No, no tan de allá. Más para acá. Europea media unicorniana porque es morado. Más como de Tonala, por ahí. De Tonala a Jalisco. Y también tenemos estos qué bonitos vasitos de Pokémon que pueden conseguir en Ropa Jig. Aquí abajo les aparece el link. Y también quiero dar un gran agradecimiento y estoy muy, muy feliz. Estoy living gracias a la revista Lubina que me tiene en portada y que pueden conseguirla. Y miren, mucho, mucho aviesca. A mí la verdad es que me da mucha fantasía porque esta es una revista que yo consumía desde chiquillo, desde que estaba en la universidad. Y es una revista de arte literaria y arte en general. Entonces que me pusieran en la portada, pues mira, yo, living. Ni Vogue ni él. Lubina la más, la verdad. Sabes que sí. Y pues nada, sean bienvenidos al canal. Recuerden suscribirse, darle like, picarle aquí a todos los botoncitos. Usted vaya así de uno por uno. Píquele, píquele, píquele. Y donde diga, este, miembros, ahí le pica más. Pues sí, oye, es que hay que buscar monetizar aquí porque, pues, sí, muy padre y todo, pero pues uno quiere vivir de esto. Entonces, este, vamos a tener contenidos exclusivos para los miembros. Y aquí en la quejita de descripción viene uno que dice unirse. Ahí se puede usted unir como miembro exclusivo donde vamos a tener contenidos solamente para ustedes. Grandes focus. Uf, grandes, grandes, grandes focus. El detrás del detrás del detrás. El detrás del detrás del detrás. Y también les voy a hacer el picomercial. Vayan a seguirme todos los martes después de la transmisión de La Más Draga en mi canal de Aviesk Who. Ahí voy a estar haciendo en vivos, fuera de drag. Vamos a cotorrear. Ayer estábamos jijijajá, ri y ri. Pero pues bueno, ahora sí a jalar pelos, a ruñir. Bueno, tranquilas ahí en casita. Tranquilas, es de bromis, es entre hermanas. La que se ataque, pierde. La run runa en Twitter. Es la persona más atacada que conozco, la verdad. Ay, no. Con justo razón. Ay, yo también estaba enojada. Voy a hacer mi gran anuncio que estaba enojada porque ayer yo estaba haciendo un video cuando empiezan así de que las feminosas que se abren y que empiezan a salir. Yo dije, ay, deja, grabo un reel. Y yo así de, ¿será que me hacen la gatada? Y otra vez me ponen Luis Torres y no salí. Y me quedé con el celular y yo así de, ¿elimina? Nomás, posándola una misma. Pero hablando de eso, ya tuvimos intro. Estuvo ameno de cómo su promo original, así desaparecen y el nuevo promo. En algunos casos estaba más padre el viejito. Sí. Versión bélica. Mira, el reto de este capítulo era la más religiosa. Desde la temporada 2. Y casi de la 4 y de la 6. Porque para mí era como, yo sentí que era la más religiosa, a su vez la reina, la reina, no más, la monja coronada. Monja coronada. Y a la vez la niñita diosa. La infanta. Y este reto ya está bien sobado y sobado y sobado. Esa será. Yo creo que todo el mundo piensa en ese reto y piensa en Nina de la Fuente. Claro. O sea, es como muy icónico la verdad. Ay, aparte se ve increíble. Creo que la gente no supera esa salida todavía. Ya sé. Porque yo sigo sin entender por qué la sacaron, nomás porque se le cayó ahí, ¿sabe qué? Tumbó una vela. Uy, que sale la Vanessa Claudio. Guapa. Nuestra gemela. Güey, es una diosa. Diosísima. Para mi gusto, la mejor conductora que he tenido la más larga. O sea, si hiciéramos como un ranking, para mí estaría como Vanessa. Y yo creo que para el público en general siempre ha estado como Vanessa. ¿Vanessa? Sí. Entonces inicia la gran pasarela. Guapísima Vanessa. Diosa, oye, luxazo, vestidazo, negro, cuerpazo. Tú estás con ángel. Ay, no. Divina, divina, divina. La verdad es que esa cara luego aparte en vivo es... Siento que la cámara hasta hace que se vea fea. O sea, yo cuando la conocí, de verdad era como guau. Y aparte sí tiene mucho ángel. La gente la quiere mucho, conduce súper bien. Y sí, yo diría que es como la mejor conductora que ha tenido. Y que aparte ha hecho más click como con la gente y con las drags. Sí, con la gente. Porque aparte se involucró mucho personalmente con varias de las participantes de esa temporada. Sí, siento que luego, por ejemplo, no sé, Carlita, Maca, este... Roberto. Roberto. Roberto, como que empiezan bien, pero como que tardas como en enganchar con ellos. Sí. Y con Vanessa siento que fue así de que... Inmediato. A la instancia, sí. A mí, bueno, cuando la conocí me tocó en la final de Retra Beat Duo. Y la verdad es que la p*** conduce hija de p***. O sea, pues, eso se dedica. Eso se dedica. Pero lo hace increíble, lo hace súper bonito, es súper, súper linda y guapa, guapa, guapa. Guapa, guapa. Y nos presenta a los jueces de este capítulo que ya nos cambiaron a uno. Ya por fin se reveló. Se reveló. El gran look de promocional de Luis Torres. Sí, sí, sí. Sí, ya salió el peine. O sea, la verdad es que mi chiquito, según yo, cuando grabamos los promocionales, él andaba por las Europas, según yo. Estoy echando mentiras, a lo mejor no es cierto. Sí. A lo mejor andaba cruda y no llego por eso. Ay, qué. Pero, pero, ah, como varia. Como travesí en fin de semana. ¿Entre semana? Como travesí en lunes. Como ya estamos mal traga los martes, puede ser que entre semana suceda. Sí, sí, sí. Pero, este, pues, por alguna razón no alcanzó a ir, entonces como que papi y Carlos dijo, pues mira, este es como beigecito, doradito, mételo ahí. Ponlo en los promocionales y usaron ese lookcito. Y ya por fin se reveló. Sí. Que también buen look. Andaba en Valentino total. En puro Valentino. Valentino total. Pues mira, yo vi que la gente opinó otra cosa en las redes. Yo vi que lo traían de los pelos. De hecho, habían subido un promo que luego lo bajaron. Porque la gente empezó a ruñir de que, ¿por qué trae short? ¿Cómo puede ser que venga en playera? Y yo, pues es Valentino. O sea, ¿qué quieres? No, y aparte, Luis juega mucho con los estilos. Entonces, es como muy él también, entonces. Además, también pasa que, por ejemplo, pues eso se grabó el año pasado. Cuando, por ejemplo, a mí me tocó verlo en el set y yo dije, esta perra trae Valentino. Y yo estaba así de guau, porque acaba de salir. Entonces, esa colección, pero pues ya ahorita ya ni se acuerda nadie. Sí, ya vieja la colección después de casi un año. Como yo con mis Jonathan Morales de hace un año. Así andaba yo. Pero hay un besazo. La verdad es que siento que lo hizo bien como juez. O sea, yo como que lo recordaba más tibio, pero no. Sí, fue perrita, fue perrita. Pero perrita como también como siendo justo, ¿sabes? Siento que siempre fue como súper objetivo. Y también me gustó también que opinara más de las Vax, porque siento que Alfonso Weisman también opinó muy bien y muy respetuoso, pero siento que se enfocó más como en la colorimetría y en el maquillaje. Y Luis indagó un poco más, ¿no? O sea, habló de looks, habló de cosas más ricas para su... Sí, para fortalecerte. Y Lolita Cortés, tu patrona. Que hoy venía más. Sí, mi patrona. A mí me encanta. Yo... Deseo que me arrastre algún día, de verdad. Yo no que me arrastre, pero sí que es objetiva. Si lo hice mal yo, pues ni nada. Que me arrastre. Pero si no... ¿Y crees que haya sido objetiva? Sí, pero obviamente le metió más cosecha. Pues es dramática, al fin y al cabo es una actriz. Entonces, y es un personaje también. Entonces, creo que... Sí, cool, cool, cool. ¿Qué opinamos del look? No me encantó tanto. Se veía muy incómoda para estar sentada. O sea, creo que eso es lo que no funcionó con ella. Porque creo que en la foto del promo se veía diosita. Estaba cool el diseño. Pero al momento de estar sentada, creo que tu tía estaba como de que así. Y aparte está flotando porque como está muy bajita, se le ven los pies así como en estos equipales gigantes que es la que pa' que. Que te súbete para la foto. Sí. Se veía como cuando el run run me hizo chiquita en un capítulo. Hay que la haga chiquita otra vez. Y el run run. Ya, déjale el tomo para que haga efecto. Ya, enana. A mí la verdad es que... Es que yo ya estoy bien harto de esto, de que te compras el maniquí de 70 pesos ahí en Obregón. Lo cortas, lo pintas de negro. Vámonos. Volvemos a esto. Fue hace un año. Pues sí, fue hace un año. Entonces, era la tendencia, creo. Estaba muy de moda. Estaba apenas padroita y ya está pues quemado. Sí, 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 definitivamente. Pero pues Lolita, siento Lolita. Lo que sí, yo le diría al Carlos que en la foto la hubiera hecho más grandecita, así poquito. Es que la puse en el lado de Vanessa, Claudio. Una estiradita de rodilla. O que la hubieran puesto en medio. Que la hubieran puesto en medio y luego Vanessa y luego... O que la pusieran más al frente. O a Luis cargándola, ¿no? Así en la mano. Así en la mano. Así de la vida. Sabe, sabe. Hay que se vea como... ¿Quién digo que era la Raúl? En el hombro como perico. Que era la Raúl Meneses, dijeron por ahí. Yo no lo dije, no lo dijeron. Puesto así, en el dedo, así. Un besazo. Besazo a Lola Cortés. Pero bueno, empezamos con las pasarelas horas. Y bueno, nos tocó el tema de... La más religiosa. La divina infantita, algo así. La más religiosa. Pero bueno, fue el capítulo que escogieron del capítulo... De la temporada 2. Pero tuvimos otros capítulos. ¿Ustedes qué hubieran escogido? Si ustedes fueran productoras, que dijeras, a ver, vamos a mover aquí los hilos del drag mexicano. Ok, ok. Ah, yo pensé como personal. Si fuéramos a compartir... No. Eso también, ¿no? Pues también. ¿Qué reto les hubiera gustado hacer? Ay, a mí me hubiera encantado hacer la más Juan Gabriel. De nuevo. Más Juan Gabriel. Sí, sí, sí. Yo tengo dos. O sea, la más villana, porque siento que también es algo que nos gusta mucho a las... Y también la más típica. Me gusta mucho ver cómo reinterpretas un look típico de tu estado o de alguna región y lo haces como en drag. Eso me hace espectacular. Como lo que hacen justo como en Miss Universe y esas cosas. Ajá. Me encanta. Ah, sí. ¿Qué digo? No se parecen, pues. Pero estaría padre. A mí me hubiera gustado la más... ¿Cuál fue la que se equivocó ser Zoro? La más independiente. La más independiente. Las pasarelas comenzamos con... ¿Quién salió primero? Miss Velveteen. Ah, ya abrió Miss Velveteen. Las muertas van a abrir, yo creo. Las muertas van a abrir. Sí, sí, sí. ¿Qué les pareció? A mí me dio un vibe como lo que hizo Cipher en lo de Remedios Varo. Creo que era como lo de la pintura. ¿Sí era Remedios Varo? Sí, sí, sí. La más pintada era. Se me afiguró mucho como el rostro, la cara. Me gustó que no es algo a lo que estamos acostumbrados normalmente a ver de Velveteen. No me voló la cabeza, pero me gustó que fue algo muy diferente a lo que hizo ella. Y siento que luego estuvo como bien. A mí me hizo padre porque justo después del camerino que le vimos la cara blanca de meme con el condón puesto. De memela. O sea, fue como de qué va a ser. Pero, o sea, yo no sabía, dije, otra vez carita blanca, dije, no, ¿qué va a suceder en este momento? Va a renacer Paper Cut. Va a renacer Jimbo. Ah, no, no es cierto. Pero sale y esta carita que la mayoría traían, media ceja rectita hacia arriba, triste, o sea, funcionó. El look estaba padre. Si tengo, si no me equivoco, iba creo de la Virgen María en una reinterpretación. Entonces se me hizo padre porque justo es algo diferente de Velvete y no la vimos de ampona y ya una silota. Más estética. Sí, fíjate que a mí me gustó mucho, de hecho fue como de mis favoritas porque sí precisamente siento que iba como de la Virgen María, pero como reinterpretada como dark. Porque si se fijan, la túnica de atrás traía como estrellitas igual que la Virgen María y la corona que traía de luna es como la luna que tiene a los pies. Entonces siento que por ahí iba la cosa y se me hizo muy cool porque no se veía como diabólica, satánica, sino que se veía como, no sé, yo sentía que era como una obra de arte así contemporánea, como la... Como de la House Black and White. Ándale, como la Virgen by Pixie Pixie. Pon tú, algo así. Pon tú, sí. Y me gustó que no tuviera como tanta mamadita, tanta chingaderita, o sea, era como muy limpio, solamente jugaba con el blanco y negro. Pero la luna era como mate, pero no sé, se me hizo súper bonito. A mí sí me gustó. Se veía muy limpio, exacto, todo. Sí, y es como... Ahorita, por ejemplo, a mí me caga mucho el drag que es como chingadera tras chingadera tras chingadera, como para que se vea grandote y se vea opulente. Es como no se necesita. En este caso era como tan limpio, tan... O sea, el concepto estaba bonito. Me gustó. On point. Ya pa' qué, pero estuvo bonito. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Bueno, vamos viendo, piénse, todavía. Pues vamos viendo, ¿verdad? Falta mucha sorpresa, mucha sorpresa. Pero bueno, ¿qué le vamos a dar entonces a Miss Velvet? Fíjate que yo le voy a dar un pásate, estás guapa, a mí sí me gustó. Yo un pásate te puedes redimir. Yo un pásate te veía muy guapa, me gustó tu silueta, pero de verdad espero que sí te redimas. Lo espero con ansias, lo espero con ansias, de verdad. Mi guapa te da súper buen contenido, a mí me encanta ver. Es buenísima en cámara, la necesito ver más. Sí, sí, sí. Pues es que ya sabéalo. Digo, si está ahí es porque por algo la escogieron. Y continuamos con... Guajardo, tu patrona. La tuya. De la gente de allá, porque de... A lo mejor de... No, mía no. ¿Tuya? Mi amiga. ¿Qué les pareció? Fíjate. Díganme lo que estaban diciendo. ¡No, claro! Bueno, no, es que esta temporada no hay puertas, pero sale y me dio buen lejos. Es cierto, no hay puertas. Me dio buen lejos. Pero le hacen el close-up y dije, ¿qué está pasando? O sea, porque me brincó mucho porque Guajardo suele ser de maquillajes súper exageradamente pulidos. Que es un rostrazasazo. Y lo que traía de rostro no llegó. El rostro no llegó esta vez. Yo creo que era parte de definitivamente. No creo que haya sido que... No sé, pero... Fue planeado, pero no siento que era la... No sé, no me... Algo te faltó. Algo me faltó. Pestaña. Ya. Sí, yo lo que noté es que... Por ejemplo, cuando la vi de lejos, yo decía, ¡ay, como que algo me falta! Y ahora que la pude ver así cerquita, dije, ¿por qué trae pestaña de chava? O sea, pestañita chiquita. Que digo, ahorita está pasando mucho que luego las dragas, este... A veces tenemos un caronón, pero queremos andar con la pestañita chiquita, con la sombrita chiquita, el labialcito chiquito. Y pues no, uno ocupa meterle ahí kilos. Invertirle así en el enjarre y trago. Ya. Pero luego quieren andar de chavitos. Yo que vengo en make-up no make-up. Oye. Oye, la otra. Yo que no me maquillé hoy. Puro glózica tag. Puro glózica, ya. No sé si eso quiso hacer y quiso verse como chavito. Explícame la frente de tres dedos que traía Genesis Fox. ¡Ah! ¡No! Suéltala. No, o sea, sí entiendo que traía como el tocado y supongo que por eso se le fue recorriendo, pero... Oye, qué buen tocado. O sea, este vitral aquí así, guau. Ah, que se ha hecho por la pati piñata. Ah, he hecho por pati piñata, guau. Yo siento que ya la pati piñata la deberían de meter. O sea, como secreta alguna temporada. Es la que se me toma mi dinerita, ¿no? Sí, y le ha hecho props. Es la que le hizo los props a Rebel, por ejemplo, en su final. ¡Ah! Ella fue la que hizo esto, lo de las manos. Lo de la de Brija y así. Hizo la corona que traía Zoro en este capítulo. Sí, no. Pati piñata ha estado ahí detrás en todas las temporadas. Entonces, yo creo que ya se lo merece. Ya se lo merece. Yo siento que pati piñata ya merece estar ahí. Sí, sí, sí. Nomás le nota a Carlos Bruno. Pero, pues, bueno. Fíjate que a mí se me hizo como... Es que te digo, de entrada, que sea como la más religiosa y que todas me salieran de vírgenes, me da como... ¡Uy, qué hueva! Otra vez. Porque ya hemos visto muchas vírgenes, muchas niñitas diosas. O sea, muchos como los temas iguales. Y entonces terminan siendo redundantes porque todas son un gran velo, mucha piedra, mucha mamadita, mucha opulencia. Y entonces ver a Guardiola como... Pues sí, está padre, pues... Mucha piedra, mucha opulencia. Pero yo necesito algo más. Sí. Mucha dolorosa. Todas lloraban. Todas lloraban. Todas lloraban. ¿Por qué? Todas sufridas. Todas llorando. Un sufrir, este capítulo. Por los hombres. Si hubiera sido Belveteen después del capítulo, entendería el por qué. Entenderíamos por qué era el sufrir. O sea. Pero, no sé, o sea, como que de entrada fue como de... Ok, pues se ve guapa. No entiendo los ojitos chiquitos, pero... Yo siento que quiso hacer como esto, como lo que hace Vogue Beauty, como estos maquillajes sin pestañas, sin nada. O sea, siento que sí fue muy intencional, ¿no? Y también justamente porque estas figuras así, pues no tienen maquillaje. O sea, son como muy naturales o algo. Así siento que eso quiso dar con el maquillaje, pero pues justamente, pues somos... Ay, pues al rato va a salir sin rasurar con el abarbo. Te va a decir, ay, es que es natural. Entonces, bueno, a mí me hizo ruido lo de la tanga. Sé que es parte de su personaje y así, pero no me encantó. Y lo que le dijo Luis también como de jugar más con piedras de distintos tamaños. También se hubiera estado padre porque parecían como M&M's que tenía como... Sí. Como pegados así. No, no me encantó. Eran los que se les cayó en la final. Los que sobraron. Ah, con que sobró. De hecho, se tiró, volvió a rodar y se le pegaron. Sí, sí, sí. Ya, verdad, verdad, perdón. Pésate a mi hermana. Aquí nos vemos la siguiente semana. O no. O no. Así de que me va a cancelar. Ni más, ni más, ni más. ¿Qué le vamos a dar a Guajardo? Yo le voy a dar un viniste a no ponerte pestañas. Ajá. Sí. Yo, pásate, nomás hubieras hecho aunque sea un delineado muy delgadito y una pestañita con más colita. Ay, no, yo hubo un mierda con pedi, pero te me quedas allá afuera y hasta que te me deline los ojos te pasas. Si no, no. Con pupilente y pestañas, si no, no. Si no, no pasas. Ay, traigo una Italia medio seco. Para que te rasgue el ojo un poquito. Ay, no. Continuamos con... Madison Badricks. La menos dijeron. Sí, la menos dijeron. Pero vieron cómo se le torció la boca. No, un día le dio dos vueltas la boca. Sí, no, no, no. Ni Tatiana hizo esa boca tan chueca. Sí. Ni cuando se le andaba cayendo el ojo. ¿Qué les pareció? Yo de primera instancia, la verdad es que a mí me dio como anato roja cuando la vi con el maquillaje, el cabello, Tinkerbell o algo así. ¿Qué guay es la Tinkerbell? No, sí, o sea, y Madison, algo que me gusta que es una mujer súper guapa y que no le da miedo ser un monstruo, ser un imán, ser nada, es muy profesional. No, si no le dio miedo ser el chupacabras. Hay que, justo, ajá. Entonces, sí, bueno, a lo que yo entendí es que era como un ángel o algo así. Entonces, creo que puedo ver, usa una peluca tal vez castaña, como rizada, como que era más esta fantasía de que es un ángel. La gama de color tampoco me gustó, siento que eran colores, creo que eran primarios todos, estaban demasiado vivos como justo para hacer ese tipo de imágenes. Entonces, a mí sí, yo creo que es de las pocas veces que, o la única tal vez, que no me ha gustado, Madison, para nada. Ok, ok. ¿A ti qué te pareció, Bebe? A mí, o sea, desde que salió y vi las alas, que las alas no me gustaron para nada, dije, y, o sea, porque lo que predominaba... Eso que no las vieron por atrás. O sea, lo que predominaba del vestuario eran las alas gigantes, y la verdad es que las alas, o sea, está muy de moda este material que es como... Polipack. Polipack, que hacen unas alas increíbles que he visto en TikTok y en mil lados, pero justo es esta línea bien delgada, parece de primaria, o te ves exageradamente elevada que traes pluma de la cara. Es que ahí te va, o sea, que sea un material económico no quiere decir que... Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, piensan que porque es barato ya les va a caer las alas igualitas, no hay que tener talento para recortar la forma, o sea, hacer una estructura, o sea, hacer muchas cosas. Sí, 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 o sea, fue lo que a mí me hizo perderla desde el inicio, y dije, ok, va a suceder algo, va a pasar algo, sacó la espada, o sea, la verdad es que tiene un muy buen dominio de la pasarela, y eso hace que lo venda a final de cuentas, pero no me encantó, la verdad es que no me encantó. Fíjate que a mí me tocó ver el vestuario en camerino porque yo en la mañana era conductriz y a medio día yo era de staff. Yo ahí me ponía a ayudarles y dije, a ver, hermana, ven, pásenme. Me tocó ayudarle en camerino, y sí me dijo así como, ay, pues me entregaron esto, y como que quedó medio feo. Las alas sí estaban medio pedorradas porque, digo, yo ya he trabajado ese material, lo trabajé para tomar mi dinerita cuando hice mi ángel, y realmente es fácil de trabajar, es un material muy económico, pero implica mucho tiempo. Entonces, las alas estaban así recortadas como si fueran hojas, estaban todavía marcadas con el marcador, estaban, aparte, ese material se tiene que cortar de manera, este... Al sesgo que le llaman. Al sesgo. Las cortaron mal, las alas estaban como muy endebles, y luego, aparte, arriba le pusieron pluma, pero pluma de esa de la barata blanca, así, de pollo fea, se veían baratas. El vestuario también, ahí medio le ayudé con unas puntaditas porque, pues, era así como todo recto, y ya le hice ahí unos drapeaditos. Yo ahí andaba en diseñadora bien a gusto. Cósele y cósele. Este, y siento que se veía guapa. A mí, fíjate que entiendo como la idea de hacia dónde iba, y a mí sí me gustó por el hecho de que se me hizo fresco. Porque dije, todas van a ir de monjas coronadas, todas van a ir de vírgenes, y entonces esta, aunque sea, salió de ángel, y dije, ah, algo nuevo, diferente. O sea, ya, es como cuando Fifi está en sus audiciones. Todas iban haciendo pico, sale Fifi esta del viejito, y dices, ah, esto es fresco, me gusta. Aunque esté feo, pero me gusta. Entonces, en este caso, la de Madison se me hacía como de, si hubiera hecho los colores más oscuros, que fuera, pues, el rojo y el azul más oscuro, y todo más sombrío, pero con esa paleta de color, creo que se hubiera visto bien. A lo mejor, sí, ahí, por ejemplo, se me hizo muy acertado lo que decía Luis Torres. Se hubiera traído como unas ondas, y que en las ondas les hubiera pegado piedritas. Se hubiera visto como más elevado. O sea, siento que la idea estaba bien, la ejecución, vemos. Más o menos. Ahí como que, muy, 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 muy arrastrándose, pero, ay, mi chiquita me la arrastró. Por ahí me llegó el rumor que esta temporada todas se las tupieron, a todas. Que no hay una que se salve, entonces, agárrese ahí en casita. Vamos viendo qué pasa en los siguientes capítulos. Pero, pues, nada, ¿qué le vamos a dar a la Madison Bachelet? Yo, pásate, viniste a ser confundida por una artista que no interpretas. ¿Qué? No, es que según yo no la imita ella, entonces. Ah, ok. Pues, bueno, ahora ya la va a poder imitar. La peluca ya la tiene, sí. Ya, pero que ya la tiene. ¿Quiere la peluca ya la tiene? Mira, ya no más es. Yo le voy a dar un, un miada, pero, estás miada, pero bien guapa. Sí, miada, pero bien guapa. Yo te pego, pero te subo. No, yo le voy a dar un, pásate, pero hay de ti que te me mies. No te me le vayas, no te mies. No te meas. Meas allá afuera. Afuera. Sí, sí. Madison, afuera primero. Ya, ya que ya measte, ahora sí, pásate. Ya. Porque, te digo, a mí sí me gustó la idea. Como que, y se me hizo fresco, pero, pues, para pensarse con esos diseñadores que entregan mal. Y, pues, nos vamos con Georgiana. Georgiana Bajana. Ya, put... Ya. ¿Qué les pareció? A mí sí me gustó, a pesar de que Georgian es un drag que yo como que consumo mucho, que me guste mucho. Pero me gustó que también hizo algo como diferente. Lo vi más como por la Divina Infanta, pero me gustó que lo hizo Gótico y que seguía siendo Georgie. O sea, es muy su personaje, la peluca, el vestido. A mí sí me gustó bastante, la verdad. Sí. A mí, fíjate que me pasa con Georgie, que siento que es alguien a quien le queda claro que siempre tiene que ser Georgie. O sea, no estoy disfrazado de Alebrije, no estoy disfrazado del Chupacabras. Yo soy Georgiada. Y, en este caso, siento que era una... ¿Cómo se llaman las lloronas? ¿Cómo se llaman a las que contratan para que vayan a llorar en los funerales? ¿Sí son lloronas? Lloronas. Sí. O sea, yo siento que de ahí va su tema, porque todo el tiempo estaba así como que llorando. Y traía pues su espejito, se me hizo como que se veía padre, traía los milagritos, digo, los de estos camafeos. Ajá, hay camafeos, sí. No sé, pues hay unos retretes. Sí. Que hay uno medio, se le torcía, pero siento que se veía guapa. Ahí me le criticaron que tenía las piernas, las patas chuecas. Que tu tía se quiso defender con su hiperextensión, pero no tenía nada que ver una cosa con la otra. Y como quiera, Lolita le dijo, no, a mí no te me vas a justificar, te voy a tirar mierda de otro lado. No, y aparte, pues, o sea... Y que también le tiraron a Lolita, porque en su promo también salió así. En su promo sale también con las patitas así. Con las patitas así. A mí en lo personal se me hizo justo, o sea, que Georgie sabe adaptar cualquier reto a su estilo drag. Se me hizo, obviamente, a comparación de todas y por la paleta de color que traía, que la perdí un poquito. Que no alcanzaba... Yo sé que su vestuario traía detalles horrores, pero yo creo que justo en cámara es lo que muchas veces... Digo, nunca está en un programa y espero que cuando esté no me suceda, pero creo que tenemos que pensar cómo se tiene... Cómo se va a ver, sí, claro. Y cómo se tiene que ver en cámara. Sí, claro. Y hay cosas que funcionan y que no, y siento que lo que yo usó no funcionaba del todo. Sí, es que en persona estaba mucho más... Estaba muy bonito, estaba muy pulido, no había un solo detalle, o sea, no un cabellito fuera de lugar, no había un detallito. Pero también es muy peligroso usar negro en el escenario. Si vas a usar negro, tiene que ser un negro que tenga destellos o que haya ciertos contrastes o que haya algo que lo haga resaltar. Porque en este caso, pues, era como, pues, qué guapa, pero... Ajá. Sí, sí, sí. Iba de la Divina Yari. A lo mejor ahí va de Yari. A lo mejor sí, 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 sí. Pero, bueno, ¿qué le vas a dar? Yo, pásate, viniste a ser tú misma. Ah, yo sí le voy a dar su miada completa. ¿Ah? No me gustó. No, ok. Yo le voy a dar un viniste... Pues viniste no hace nada, ni nada. Ni nada, hermana, sin atacarse. Sin atacarse. Sí, vamos a soportar el jalón de greñas. Que seguramente sí se va a atacar. Esa niña le urge... A mí me urge que Lolita se la agarre de los pelos. Yo siento que el día que Lolita... Lolita, ya le iba a decir. El día que Lolita se la agarre de los pelos, no va a soportar la Yori. Yo siento que se va a atacar bien feo. Vamos a pasar con esta siguiente participante que es... Zoronasti. Zoromiau. Zoromiau. Que venía de, pues, de Monja Coronada, yo creo, ¿o qué era? Monja Coronada. Con 302 tonos de dorado. Ah, yo era un mindiola, según yo. Yo ayer era un mindiola. Ah, porque déjenles algo en el comercial, que después de La Más Draga pueden ir a seguirme a mi otro canal. Bueno, a mi canal, más bien. De Avies Juá, y voy a estar haciéndoles en vivos. Ahí cotorreamos, ahí chismorreamos. Y, este, ahí me dijeron que era un mindiola. Y yo, ay, perdón. Yo ya le tiré caca ahí. Sí, era un mindiola. Sí, según yo también. Este, de primera instancia me gustó el maquillaje. Ay, bueno, me gustó la idea del maquillaje, pero siento que esta área de las cejas y del sombreado y donde se tapó la ceja está demasiado sucio. Concuerdo también con Luis, que a lo mejor hubiera hecho más pulido lo de. Sí, las onditas. Más pegado a la piel y más la curva. Pero me gustó la idea, o sea, porque me gustó cómo se le ve el cabello así como, no sé si sudado, mojado, como. O sea, sí se veía mucho como esta intención de que, ¿sabes? De marginada, Di. Por la parte de atrás me encantó, pero por enfrente no sé si me encantó que fuera como este, como vinil dorado, que sabemos que también es muy típico como de lo que trabaja Dani y así. Pero la parte de enfrente no me gustó. Ya que se lo quita de la cintura para arriba, amé, pero de la mitad para abajo no sé si está como cadera o curva. Me encantó, o sea, no. La cola está así, esa. Sí, o sea, al final la cola se levantaba. Ay, mira como yo. La cola bien tísela. Ay, qué. Yo pensé que se levantaba la cola. Ay. Para ratitos también. ¡Uy! Pero todos los detalles de estos bordados, o sea, me encantaron. Se veía que también había mucho detalle, mucho trabajo, mucha textura. Sí, 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 sí. Mucho súper. Mucho súper, súper. Ajá, mucho súper, este, pero no me fascinó. A mí fíjate que, digo, ahora que empezaron a hacer las comparaciones de lo que había hecho, por ejemplo, en su temporada, a mí me gustó más el que había hecho ya. O sea, de que traía como su báculo y como esta onda con pluma. Sí. Ah, era eso. Justo esto era una referencia como de una cúpula. Sí, porque, por ejemplo, digo, yo sé que la corona estaba padre porque era como muy grandota, pero siento que se sigue viendo como un trabajo manual. Entonces, por ejemplo, yo de la chica de la moda, pues yo espero que sea como muy alta costura, o sea, que se vea perfecto. Pero, aparte, yo siento que, digo, solo se ponga lo que se ponga, se va a ver guapa. Entonces, espero que se vea guapa y que me dé propuesta y que se vea increíblemente así brutal. Que, pues digo, ya veremos los siguientes capítulos, pero, pues, a mí sí me gustó. O sea, no siento que pueda decir como, ay, se veía mal, pues no, se veía guapa. Sí, por ejemplo, esto de las ondas, que yo como que decía, como que algo le falta. Y ya que lo escuché en la crítica, fue como, ay, sí, es cierto. Necesitaba como una pela más pulida. Más como con la intención. Traía unidad. Traía unidad. Pero siento que pecó de que es unidad, me la voy a poner así. ¿Le he hecho gel? Le he hecho poquito gel o me la mojo poquito, pero duras tres horas detrás. Entonces, ya se secó la peluca, entonces ya no se veía. Yo no sé por qué yo quería ver a todas con wet look. Yo quería verlas a todas así como con ondas y pegadas al pelo. O a lo mejor, o sea, yo creo que traes unidad y le ibas a mojar porque también en la cara se veía como, creo, media derretida, algo así. No sé si era la intención. Pero yo dije, sí, la verdad, o no. Pero, o sea, yo la verdad, dije, güey, se ve cool, pero luego de repente ya la peluca se veía, pues, muy seca. Y yo dije, es unidad, chica. Y se veía muy seca para ser unidad. Sí, sí, era unidad. No, no se nota. Yo lo que les voy a criticar y que, a ver, házmele close-up aquí a mi carita hermosa. No sé cómo se veían las pestañas, pero cuando usted ve la pestaña que cuando le parpadea la draga se ve blanco, es que están bien mugrosas. Están bien viejas. Viejas, pero viejas. Varias puestas. De que ya tiene un chingo de puestas. O si ve una pestaña así y la otra así, es que ya están bien usadas, que ya se le doblaron. Sí. Y yo veía varias dragas con pestaña chueca. Con pestaña empolvada y con pestaña chueca. Oye, como que también traen pestañas de su temporada, ¿no? Que usaron en su temporada. Era la referencia. O que ves la base blanquita, 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 de que ya trae así el grumote y que ya no vale ese poquito. Y 302 puestas y la capa de pegamento ya bien gruesa. Digo, son cosas que uno como draga se da cuenta, como lo de la peluca humana. Pero, pues, que ya a estas alturas yo quisiera pensar que los jueces son capaces de detectar eso. Pero vi más de una con pestaña blanca de abajo. Y luego, además de Zorro, dije, ok, ya, hace... Ay, es que ese material, o sea, la capa, wow. Pero justo, las luces, la cámara, se veía tallada. O sea, todavía, como que ni siquiera la limpió. O sea, como... Charoleaba así. O la limpió, pero, ¿sabes qué? O sea, como charoleaba, o sea, no se veía metálico. Se veía sucio, la verdad. Como chamagoso. Ahorita, regresando a otra que ya opinamos, me acordé de algo que vi justo cuando la estaban juzgando, que fue con Madison. Con Madison en esta parte. También se veían como casi, casi la mano en titán y casi de que... Sí. O sea, porque son materiales. Sí. O sea, se marca mucho, pues. Entonces, alguien que a lo mejor le estuvo estallando, a lo mejor tú fuiste la culpable que le ayudaste. No, 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 no. La viescó, hola, amiga, atrás, de lazo. De que de huella. De que a la huella de que ya votó. De que ya votó. O como cuando las dragas, luego, siempre en todos los realities, cuando se despiden y dan un beso y que dejan los follitos de la nariz ahí, así la carita. Perdón, me acordé. No, como el meme de cuando va una travesía según el que paría en el lugar y... Ajá. Sí. Ay, perdón, es que sí somos bien críticos, nos fijamos en todo precioso. Ese es el amor. Es porque son solo las más. Sí. Y no pueden tener errores. Ya con estar ahí nos dieron permiso de criticarlos. Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a dar a... A solo lo más. Que allá en casita se me atacan mucho, que porque le tiro mucho. Tranquila, somos amigas. Este fin de semana nos vamos a ver en los Mazatlanes. Y ahora andamos ahí, jijijaja, la verdad es que nos llevamos muy bien. Pero pues a mí me gusta tirarle, y a ella le gusta tirarme también, así que tranquilas. Es mi hijo de amigas. Tranquilas. Chichichin. Yo le voy a dar un viniste a traer una bota bien vieja. Espérate, son de las que yo vendía. Pero oye. De hecho es esta, mira. Pero, o sea, pero con el look ese, o sea... Ah, bueno, sí, pues sí. Otro, creo que lo hubiera visto incluso con otro tipo de calzado. Sí, un zapatito bonito, así como un moñote en los zapatos. Ajá, no. Porque van dos capítulos y los dos han sacado bota. Ay, pero es que las otras botas estaban bien viejas con el taconcito así de letal. Con el tacón pata de calma. Tacón Cristian Dior. Dior. Ay, yo voy a seguir atacada por eso porque la otra... Ay, mi tacón Cristian Dior. El tacón marca letal. Creo que sí fue... Miriate. A ver. Pásate. Fueron varios supers. Sí. Pero pues no la diste. Hay que saber invertir, dice. Sí. No es cierto. Voy a seguir a mi hermanito, Daniel Mindiola. Hace cosas bien patentes. Ay, sí, lo amo. Sí, sí, sí. Después de que lo destrozamos aquí. No. Fueron detalles. Es cierto, tú dijiste, ay, se compró todo el rollo de la sustancia. Ay, no. De la sultana. Aquí el comercialazo. Comercial a la sultana. No, yo le voy a dar un... Ay, me ha dado con pedo y premio. Y si estás en desacuerdo conmigo, te reto en Pepe Klopp. ¿Qué te dijera? Ay, una gran batalla que se venga este sábado, di. De las dos de la moda. Las dos bien tiesas ahí. No, la sora ya se suelta la verdad. No, desde que se fue a Mazatlán, yo he visto shows de ella y súper disciplinada de que ya... Cargadas, coreografías, bailarines. Con los bailarines que tienen allá, yo también me disciplino. Ay, yo creo que yo me soltaba con los bailarines de allá. No, y con los de aquí también, ¿no? Sin comentarios. Pero, ¿de cuál establecimiento? Pues de todos, con lo peor. Son los mismos. Son los mismos de todos. Son las mismas. No, los de cabaret. Nada más que con blusa de mesh de otro color. En negro deslavado y en otro negro más deslavado. Era mesh de diferentes calidades. Sabes, sabes, sabes. Ay, pero bueno, ¿tú qué le vas a dar? Pues eso, de que, o sea, fueron varios supers, pero no... No me convencí. Ajá, no me convencí. Vamos, bueno. ¿Con quién seguimos? Seguiremos con Sirena Shaw. A ver, dense. Denle. Mira, yo fui parte del proceso creativo de Sirena para toda la temporada, entonces fue complicado. Este reto fue complicado y, sinceramente, estábamos con los pelos así de que agarrándolos porque no sabíamos cómo terminar ese look. Porque para nosotros estaba muy simple. O sea, era de no, no la da, no la da. No, no, no es para ustedes. O sea, no, no, o sea, eso es lo que sucedía, la verdad. Pero creo que el trabajo que hizo en conjunto, o sea, con la planeación del show en la pasarela, o sea, de que salgo, va a suceder esto y las transiciones, fue lo que de verdad hizo que lo vendiera totalmente. O sea, a mí me gustó el trabajo escénico, más allá. Que fue, perdí totalmente, o sea, hice del lado el que le faltaba opulencia y me atrapó todo el show que empezó a dar. Ok. ¿A ti qué te pareció, bebé? Fíjate que también al principio cuando lo vi fue así como que, porque bueno, yo tengo una amistad muy cercana con Sirena, entonces, pues nada, estaba muy emocionada justo por este capítulo y me había dado a entender muchas cosas. Entonces, cuando salió fue así como que, ok, se me hacía justo, pues, vestida de una virgen, o sea, no veía como ni su drag, ni, o sea, no veía como algo nuevo para mí. Entonces, ya de repente cuando hace eso, que se avienta y llegan a recogerla y sale de de Jesucristo fue así como que, o sea, fue un gran performance, o sea, me encantó. Luego, cuando llega la cruz y se la llevan, o sea, me voló todo, 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 lo único a la que no le presté atención, que hasta que vi los memes me di cuenta, fue esa barba. Y me extraña porque, bueno, Sirena es súper piqui con cualquier detalle y hay barbas que venden súper aquí en, pues, en Hidalgo, muy naturales, ajá. Patrocina nos da skin. Y esa barba se me hizo como de esas que venden como del 16 de septiembre, ¿sabes? Entonces, fue el único pero que yo le pondría, pero, guau, o sea, Sirena fue un gran levantón del capítulo anterior, guau. Sí, totalmente. Fíjate que yo voy a estar en desacuerdo, Sirena es la más, te quiero mucho. A mí me tocó hacerle varios vestuarios. Este no, afortunadamente. Pero a mí, fíjate que no me gustó, porque sí, efectivamente salió como, como, como virgen y yo dije, pues, ¿esta virgen de dónde es? Esta está muy paupérrima, está muy piojosa, o sea, el alito chiquito, así, las piedritas chiquitas, para lo que estamos acostumbrados, a ver, o esperamos una virgen opulente. Y cuando pasó el performance, ahí yo siento que, digo, si le iban a editar para que ganara, pues le hubieran puesto así como de que se cae, se levanta y ya está en Cristo, ¿sabes? Siento que la edición ahí como que estuvo medio rara. Y sí, esa barba estaba bien fea, pero vieja. Era como de Joaquín, Joaquín la rata. Los pelos estaban bien viejos, bien feos. Entonces, entiendo, pues, como que lo interesante fue como la revelación, pero que, por ejemplo, ya hay hurgando en los twitters y en Facebookita, sí, por ejemplo, varia gente hizo referencia a la vez que ya había hecho una revelación de Chica a Chico, que fue de Chola a Cholo, que fue de Chola a Cholo, y que pues salió de Chola y pues traía de este, y nomás lo quita y ya traía la barba. Entonces, se me hizo muy inteligente en esa ocasión y se me hizo muy efectivo. En esta ocasión siento que la performatividad estuvo ahí medio rara, y cuando termina, pues termina con un pañal. Entonces fue como, o sea, si no estuviera así de mamey, digo, también se agradece el maquillaje, pero si no estuviera así de mamey, ¿qué tan efectivo hubiera sido? O sea, el taco de ojo, pues, dices tú. Ah, porque yo siento que mucha gente estaba aplaudida, aplaude, porque en el chat estaban así de que, y que preñe, y que no sé qué, pero yo siento que porque la sirena está sabrosa, pero si no estuviera tan sabrosa, ¿quién sabe cuál sería el efecto? Pero, pues, bueno. Si hubieran emocionado tanto, si hubieran hecho así Paper, ahí escribí. Oye, oye, que tenemos el mismo cuerpo. Dije Paper porque yo no estaba en la plataforma. Ya se la pasaste a arrastrar. Así Paper, estaba así de que comí detrás, le llevó el putazo. Se sigue llorando por la marina. Se sigue llorando por la marina y le llevó el putazo. Ay, no. Lo dejas. ¿Te han grabado llorando? No. Ni creo que lo haría. La gente se ve chistosa cuando llora. Pero hay gente que llora bonito. Te ves naca cuando te grabas. Claro, muy boca. No. Pues yo me acuerdo cuando era emo y así, que me veía llorando y decía, oh, qué bonito me veo. Pero, pues, te estás viendo en el espejo y haces jetas. Pero yo siento que la gente me rea y se ve fea. No, por ejemplo, yo sí lloro feo, pero yo sí he visto gente que me gusta como llorar. Ay, ¿qué? Haciéndola sufrir de cada rato. Qué fuerte. Hace como unos meses me tocó ir al concierto de Tini aquí en el Telmex y estaba, pues, pura niña y teso. Y no me acuerdo qué canción tan dolorosa estaba de Tini. Y yo estaba cantando y de repente una niña así con un mar de lágrimas y empieza. Ay, no. A darlo todo así y llorando. Grinch. Grinch. O sea, yo no sabía qué estaba sucediendo. Ahora que grinch. El grinch. Crujiente. Crujiente. Definitivamente. Ay, no. Pero imagina, no, la gente en realidad cuando llora se le salen los mocos. Eso no es nada bonito, nada sexy. No, no, no. Es como digas, ay, qué bonito, déjame grabo porque se me está saliendo el moco. Pues, no. Yo como nunca lloro. Ay. ¿Quieres que te haga llorar? Ay, no, qué fuerte. Oye, ¿quieres que te haga llorar? Pon el video de la final de las audiciones a la 3. Tú con los machetes. Ojo de Winter. No, Ay, todavía estaba bien. Fue al final. Ya casi para cerrarme. ¿Cuál fue tu show de la vida? Ojo de Winter. ¿Ese? ¿Ese fue de los 20 minutos? Ajá, fue un mix. O sea, en los machetes todavía estaba bien, pero justo después de la canción que siguió, después de los machetes ya estaba así colapsando. Eso fue en mi temporada, ¿verdad? Sí. Sí, ya me acordé. Tú le quitaste el lugar a alguien. Ya me acordé, ya me acordé. No, fue Madison. Madison. Pero de hecho, yo me acuerdo que cuando fue nuestras audiciones, yo. Me cagaba porque tú estabas. Porque yo decía, perra de esta p***. O sea, porque aparte, según yo, iba vendiéndome como chica de la moda y veías esta y yo así de, pues bueno. Pues bueno, Joaquín, pues aquí andamos. No, pero tú la verdad es que desde que te escuchabas se sabía. O sea, porque tú eres... Porque yo tengo otros datos. No, no, no. Según yo, iba más por Madison, ¿eh? Tras. Según yo, este, según yo, la gala y la Red Trapid Duo, la Genesis, votaron por Madison. Ah, no, sí sabía eso. Entonces se iban a llevar a Madison, pero Bruno dijo, no, también él está. O sea, yo ya te veía adentro por todo lo que tú tienes que ofrecer. Entonces... Y porque aparte nos hicimos un show como nosotras. O sea, a lo mejor lo de nosotros era como muy esperado por lo que nos dedicamos, pero lo que tú hiciste no. Entonces, yo sí sabía que tú estabas y pensé que la segunda opción habíamos sido Madison y yo. Pero bueno, ¿qué le vamos a dar a la sirena? Ay, si no hubieras ido por esa barba, te he entregado la corona de Global Universe. Ay, no. Es que yo estoy demasiado sesgada. Yo no debo de votar aquí. Tú vota, tú vota. No, yo es el objetivo. Yo ahorita, yo ahorita. Es que, o sea, objetivamente, o sea, ya ahora que todo lo que mencionaron, sí, o sea, tenía demasiados detalles, yo lo sé. Lo vimos de cerquita y todo. Pero, o sea, es que a final de cuentas es como esto de compensar las cosas. Y creo que, sí, de repente, sí, hacer una buena pasarela te salva. Porque vamos a pasar ahorita más adelante donde hicieron un vestuario increíble y una pasarela de hueva. Entonces, fue como un, ¿no? O sea, no tiene que ser los dos, uno u otro, o nivelarlo. Y creo que fue, estaba el vestuario cumplidor, pero lo que le elevó fue totalmente lo que hizo sobre la pasarela. Entonces, para mí, sí es un, pásate, estás guapa. Ay, pues yo como no está enfrente de mí, voy a decir que una mierda con Pedi Premio. Ya que venga a mi programa, le digo que está bien guapa. ¿Para qué? Si te vas a hacer lo que piensan ahí en Casita, ni moda. Continuamos con... Rudy Reyes. ¿Qué? Rudy Reyes que venía de clérigo y se transformó... El Papa Negro. En Scar. En Scar. En Maléfica. Traía cuernos de Maléfica. Venía en todos los villanos de disco. Con cuernos de Maléfica, pero barba de Scar. Sí, sí, sí. Qué feo. Ay, sí. Ay, un beso para mi hermana, donde quiera que esté. Ay, no. Es que yo, por ejemplo, viéndolo en vivo, era como de... O sea, era como, ¿qué me está vendiendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué trae lentes? Sí, es cierto. O sea, pensé, como que la manchó la otra vez. Hay que... Chó la religiosa con nada. Como que quise entender como... Hay una imagen que se hizo como muy popular ahora con lo de la inteligencia artificial, que es como el Papa, pero con ropa moderna. Ah, sí, sí, sí. Y como con lendecito. Yo quise pensar como algo así. Creo que iba por ese lado, pero... Estaba raro. Sí. Estaba raro. Y ya cuando se echó la copa, dije, pues es que si hubiera sido como... Pero algo más así, como que me hubiera dado... Le pidieron vino de consagrar, verdadero. Era muy transparente. Puro culeí. Era un tank, pero rebajado en cuatro litros, no en dos. Sí, estaba como raro. Y aparte, desde que salió, pues como que ya decías, pues es que aquí va a pasar algo, se lo quita. El look de abajo... Y se le dio la revelación antes de... También eso fue lo que... Y ahí sí, sí, me la arrastra a mí, pobrecita chiquita. Pero de nuevo, adoro, pues... Y el look, el que siguió también, híjole. Pues es que ella dijo, yo voy a mostrar abdominales. Sí, pero... ¿Quién sabe de qué es el reto? Pero yo les voy a mostrar abdominales. O sea, me gustó que fuera oscuro. Eso sí, como que dije. Sí, 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 este... A lo mejor, sí, ya iba a ser como esta cuestión como del papa... Este... No, el papa bonito y así. Pues se pudo haber ido como más por allá a jugar con el concepto del dinero. O no sé, algo como más sórdido. Pero... A mí se me hizo interesante, feo, pero interesante. Crítico. Ay, no, es que eso está muy complicado, o sea... Digo, como quiera nos podemos pasar la que sigue y nomás le dan su crítica, su calificación. Miedo. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que sí lo puedo haber hecho súper bien la idea que él tenía. Por ejemplo, esto ya cuando se quita, yo me imaginé que era un demonio o algo así. Tiene un cuerpo y una piel increíble que... Y lo quería lucir, lo pudo haber hecho, pero de una manera... Por ejemplo, ok, ya salió como en demonio, pudo haber hecho como esta... Ándale, la pasarela. ...pasarela, o sea, como corporalidad. Aparte es bailarina, entonces... Justo. Tiene eso y no... Pero no, o sea, su pasarela como... Y luego el maquillaje como entre... O sea, ni siquiera puede ser que era andrógino porque, o sea, sería como... Muy mujer de aquí, pero de aquí es car. Sí, yo siento que sí lo pudo haber elevado porque esta cuestión de que fuera como queer, como king... Como el tema, te digo, me parece muy interesante que fuera como... Ok, los clérigos, en el fondo son demonios, o una cosa así, se me hizo cool. Pero faltó como aterrizarlo y aparte hay que recordar que estamos en solo las más. Ya les conocemos los trucos, ya les conocemos todo. Ahí ese concepto ya lo había hecho Amelia. Entonces, no sé. De papa igual, o sea, de papa... O sea, sí, la transformación sí es... Ajá. Es que es lo que te digo con esos tipos de temas que luego de pronto son como tan limitados que dices, ay, pues esto ya lo hizo tal. Por ejemplo, el de Silver dice que ya lo hizo Hidden y... Lo hizo también Fifi. Ok, sí. Mira que si algo ya hizo Fifi, ya está mal. Ya. Tranquila, especial. Pero bueno, ¿qué le damos a Rudy Reyes? Yo le doy un pásate. Allá al fondo están las inscripciones para el casting del Rey León en tu colonia. No, yo le... Yo le voy a dar una miada en la cumbre donde cayó Oscar. Sí. Ay, sí, me hace muy triste. Sí, igual de triste que su gestor. No. Es cierto, es cierto. Besotes a la Rudy Reyes. Pero bueno, vamos a continuar con... Cipher. Cipher, la más tu patrona. La tuya. Y fíjate que también estuvo dividido y yo estuve escuchando como mucho comentario que estaba muy desacuerdo. De entrada dijeron que era el mismo vestuario de Hidden. Ya yo me tuve que ir a buscar cuál era. Y dije, pues es como la versión más ilimente. A mí... También se estuvieron quejando mucho de que por qué a ella le metieron efectos de sonido y a las otras no. Pero ahí les va. A todas, en su momento supongo que todavía no tenían a lo mejor la música que ya está saliendo en las ediciones. Pero Hidden... Digo Hidden, no hay nada más. Cipher sí llevaba su propio audio. Ella llevaba... Ese sonido que escuchamos del bebé llorando, ella lo llevó. Entonces a mí se me hizo muy interesante porque una va a su pasarela y nunca llevas nada. Y nunca piensas en eso. Y ella fue tan... Que pensó en meter un efecto de sonido de un bebé llorando. Entonces a mí me gustó mucho el hecho de que nos contó una historia. Y que pues sí. La verdad es que cuando sale y sale como la carita esta de Mona China, Virgen Valeria. Yo dije, se ve medio... Pedorrillo. Ya cuando sale y que es la misma digo, ¡ay qué cool! Ya cuando se descubren los pechos, que es la gran revelación de... Se me hizo cool. Se me hizo muy interesante. Y me gustó como esta idea como de que busca al bebé y tal. Ya cuando escuché a Lolita dije, ¡ay no me está buscando a ver qué criticarle! A mí sí me gustó. A mí sí me dio como... O sea, sí se me ponían así como los pelitos de punta. Decía como de, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Y precisamente me da como esta fantasía de esto es lo que quiero ver del drag. Algo que me haga decir, guácala, no me gusta. Y aparte tenía la participación especial de Joaquín la Rata. Yo estaba viviendo con Joaquín la Rata. Y se me hizo como muy extraño que Lolita le dijera como de que, ¡ay! Que hubiera sido un bebé bonito. Era como, no lo sé. Te están presentando a Joaquín la Rata para que quieres un bebé bonito. Si ya te presento esto, critica esto. No estés pensando en qué se te hubiera ocurrido a ti. No es tu reto. Pero bueno, a mí sí me gustó. A mí me impresiona mucho cómo Cifer es tan pulcro y tan detallado en su trabajo. O sea, por cada centímetro o milímetro que le busques, o sea, todo está súper bien. Me gustó que defendió su historia cuando Lolita le dio su opinión. Pero también como que sí estoy un poquito de acuerdo con lo de Lolita. Lo que no me gusta de Cifer es que lo da todo en un look, pero se me hace muy gris su pasarela, su corporalidad, su actitud también. Pero es como la niña de los plumones de que lo hace todo increíble. Pero sí me gustaría verlo con un poquito más de chispa o de actitud, pues. Pero sí fue guau. Es que sabes que, bebé, ser perfecta también es un defecto. Sí. Entonces... No, y lo hemos visto en muchos concursos donde la niña perfecta pierde porque es tan perfecta y está tan pensando y que todo esté bien. O sea, está tan limpio todo que no... Bueno, a mí en lo personal me pasa que no me emociona lo que va a pasar. Sí, también puede pasar. Es que sale y, ok, está pulcrísimo, pero, ok, no sé. A mí en lo personal, o sea, cuando lo estaba viendo, salió la primera imagen y luego cuando se abre dije, ay, güey, qué padre. O sea, y luego empieza este sonido raro del bebé y como que no entendía, pero se me hizo muy largo. Y no sé, como que no... Luego ya sale el bebé, o sea, obviamente era una marioneta y ya metió la mano porque la gente... Ahí está bien padre. Se está moviendo, y yo decía, güey, claro. O sea, qué inteligente lo que hizo. O sea, sí. Sí. Pero, o sea, como show. Hablando ya show, que estás viéndolo para televisión, se me hizo largo y, la verdad, plano. O sea, no me faltó, no sé, o sea, si iba de monstruosas como intenciones porque todo era lento, lento. Ah, ok, ya. Como cierto... No creas ver cómo... No llegar a ese punto quizás de tan monstruosa porque eso es un cliché totalmente. Pero sí dar estos diferentes bajones de energía, matices, exacto. O sea, si ya voy a dar un monstruo, de verdad caer en un monstruo. O sea, porque era como... Justo, el drag va de causar sensaciones y notas tienen que ser bonitas. Y para mí era incómodo, pero incómodo y no sabía qué estaba pasando. Ok. A mí lo que... O sea, yo no solo me sentía incómodo, más bien no sabía qué estaba pasando. Ok. Pero era como de, ah, ok, ah, el bebé. O sea, iba entendiéndolo, pero me faltaba de verdad, o que me sintiera súper incómodo de, ay, güey, qué horrible. O sea, sentir esa sensación de terror, no me llegó, no la sentí. Ok, ok. Tan a ese grado. Ok. Siento que fue lo que sucedió conmigo. Ok. Pues bueno, ¿qué le vamos a dar? Yo, pásate, nomás échale tantita más chispan. O sea, no te concentres tanto en ser perfecta porque, o sea, tu imagen habla por ti misma. Ya disfruta tu look, gózalo, que realmente, o sea, lo haces todo bien. Pero ¿por qué lo tienes todo, bebé? O sea, nueva categoría. ¿Por qué lo tienes todo, bebé? ¿Tú qué le vas a dar? Yo le voy a dar un pásate, ponle sal a tu papa. Porque está bien desabrido lo que estás haciendo, bebé. Entonces, sí, o sea, es que ya vimos, si ya lo vimos en su temporada que es así de perfecta, evidentemente iba a llegar más perfecta porque ella tiene con qué. Y ella misma lo platicó, ya tuvo recursos, ya no fue el pedo de p***. O sea, son diferentes situaciones. Entonces, si ya sabes que eres así de pulidísima, creo que trabajas en tus debilidades. Y si, desgraciadamente, tu debilidad es una personalidad o ese estilo, buscas como ser nada más fresca. O sea, ni siquiera pido que griten y que sea, ¿qué? O sea, no pido eso. O sea, pido que sea fresca, que no se vea como tan robótica al momento de hacer todo. Ok, ok. Ay, yo sí le doy un pásate a su papa, sí me gustó. Se las arrastraron a todas. Ay, ya se acabaron. Ya, no sabes. Está bien rápido, qué agusticidad, que sean tan poquitas. Y pues bueno, que se nos va la Madison a las menos. Dijeron, y la menos, dijeron. Y la menos. Y que me la mandan al bottom. Al bottom con un rolón. Ay, a ver, cuéntanos, Run Run, ¿qué te pareció? Ay, no. Ay, no. Pero no te enoje, Run Run. O sea, ahí sí también pegas la canción. Ay, a mí me gusta. O sea, fue divertido. Fue divertido, pero guay. Guay. O sea, no entiendo. Tantas canciones. Incónicas. Mexicanas, porque también eso es importante. De interpretación para bailar. ¿Quién canta eso para empezar? Ni idea. Una banda vieja de seguro. ¿Qué tanta diferencia habrá habido entre el Coco No y la de Creón Mí de Natalia Jiménez? Porque esa no la pasaron. No la pusieron así. La gente creyó que la sireta sí estaba. Dijeron, ay, mira, que ronca. ¿Sabes qué me hace ruido? O sea. Dijeron, tú sí eres meso soprando. Ay, qué. O sea, entiendo un poco como esta cuestión de los derechos y todo. A todas las personas les encanta bailar y abaniquear y cantar y corear y bogear y todo. O sea, y esa canción se vio la incomodidad de las dos. A morir. O sea, tú no te aventarías el Coco No en una bogeadita así. No, pues si estoy a ese día de salvar mi pellejo, pues pon tú que saco el paso de peso pluma. Si hiciste qué ricas son las papas. Ay, ese canción horror. O sea, lo sigo diciendo. Esa canción está bien fea. Pero bueno. Ay, no. Pero bueno. Brinco. Brinco y brinco todas. Por ejemplo, Velveteen se vio a los dos segundos que ya no podía más. O sea, justo cuando yo en la final de la tres, así de que el tanque de oxígeno, Madison se veía muy incómoda, pero mínimo le echó ganas e intentó hacer cosas. Y se sabía el doblaje. La pela que traía Madison. Esa es mía. Ay, ¿sí? ¿Es unidad? Sí, es unidad. Ay, me encantó. Me recordó como a Cactus de Belinda. Ay, qué probar larga. El guatequito que traía estaba mono. O sea, se veía show cero. Se veía que se preparó para el doblaje. Y, oye, se le habían unas piernotas y se le había muy bueno. Aparte, Madison, yo creo que es de las pieres más bonitas que yo he visto. Tiene una pero muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Creo que Madison lo hizo muy bien en el doblaje. Sí. Velveteen, pues ahí vamos viendo. Brincaba mi tía Pallepaca. Yo hubiera sido también así de que aplaudía. A verdad me encantó lo que dijo de que o lo vamos a dar todo, o no vamos a dar nada, o vamos a dar pura vergüenza. Ay, güey. Me encantó. Pero aparte, bueno, ya nos indican que la vel vela menos y que ya se iba a hundir más toda. Mira como el Titanic así. Así, en picada va. Dos estrellas negras ya. Dos estrellas negras. Y que cuando coloca la estrella, le dice a la vela. No, espérate, pero falta lo mejor de la noche. La arrastrada innecesaria porque ya se la había arrastrado el capítulo pasado. Ya se la arrastraron en las críticas. Todavía se la volvió a arrastrar. Debe estar en su canal. De invitada. Ay, pero yo creo que Lolita ni se acuerda quién es. Yo siento que no se acuerda. No sé. Puede equivocarme, pero yo siento que no se acuerda. Y la arrastró muy feo. Le dijo que no hiciera drag y que no sé cuánto. Que se cambiara de carrera. Le volvieron a decir. Ya. Pero pues ya le había dicho que no cantaba y ahora que no haga drag, sí me la arrastró bien feo. También a la Lolita me la andaban arrastrando en los twitters y así, porque fue muy grosera. Relájense, es un personaje ya. Es un reality. Es un reality. El rato tú y yo colapsaras. Si algún día nos toca. Pinche letal. Pero pues bueno. Pinche Lolita. Le pusieron la gran arrastrada y después la Velvetin dijo, yo vengo a por más. Todavía no se acaba esto. Esto. Si el público no me saca, yo no me voy. A las cinco estrellas negras a lo mejor ya la sacan. A lo mejor a la Velvetlet. Vamos viendo. Y pues ya quiero ver qué va a pasar en el siguiente, porque seguramente va a ser un reto de la tercera temporada. De la tercera temporada. Y seguramente va a estar Carlita. Carlita Conduciende. Ya empezamos a entender la dinámica de la temporada, entonces ya. Carlita Conduciende, Pereté de las Niñas. A ver qué nos depara el siguiente capítulo. Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Por lo pronto usted corra a suscribirse, darle like, comentarnos a quién quiere ver, a quién no quiere ver. Si ya nos corremos, ya censuramos el canal, ya dejamos de hacer estas mangas. O qué quiere ver, qué quiere ver. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a las invitadas especiales de la noche de hoy. Gracias a ti, David. Y chicos, recuerden que todo, o por lo menos de mi parte, es con todo el respeto y la objetividad del mundo. Y si yo arrastro, pues también arrastro. En el mismo modo total. Para que se sube, diría Georgiana, la que se sube, se pasea. Y nosotras somos Six Flags. ¡Ay! Así que eres... ¡Ay! Muchas gracias, hermanas, por estar acá. Nos vemos muy pronto. Nos vemos ahí en otro capítulo. Esperen la gran invitación. Claro que sí. Y pues nada, pases, están guapas. Y nos vemos en la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!